Bueno, ya terminamos de comer las primeras dos pizzas. ¿Tenés algún comentario para hacer calificación del 1 al 73 de las pizzas? Para ambas pizzas. Una calificación en números irracionales para las pizzas. Sí. Una calificación en números imaginarios. 34 jarras. ¡Ay, qué loco! ¿Vos qué tenés arominado? 35. Ah, bien. Sí, sí. Un poquito sucio. Bueno. Y eso es saliva, ¿no? De un L, eso es oliva. Sí, para que se pegue. Bueno, chao. ¡Adiós! Bueno, chao. ¡Adiós!